Como sigue en inglés, hasta que no deje entrar al menú, puedo entrar, puedo entrar, a ver, exit, el tema del ratón me está empezando a molestar, esperemos que dentro del juego se vaya, a ver, settings, de verdad eh, es que de esta forma aunque lo ponga se reinicia, bueno voy a cambiarlo con el ratón, español, confirmamos, cargamos, y ahora sí, entramos y se puede leer en castellano, el disparo, voy a tomarme el cafetito, alza, convierte los escombros en una nueva fuente de energía y un lucrativo negocio. Tú eres Ryan, un videógrafo autónomo que se ha especializado en producciones subacuáticas, a pesar de tu opinión sobre Alta, te has unido a un pequeño grupo de buceadores para filmar un video publicitario sobre el hallazgo, vale, no se podía quedar en su casita. Así, tú builto todo esto. Ha, right, I helped build the tool I'm holding. ¿The gun? No, the tool. The big jellyfish ROV and the little squid ROV were built by a whole other division. But as far as the promo's concerned, you built all this. Oh my god, I hate advertising. Yeah, yeah, me too. At least people won't think you discovered clean meteoric power by yourself. I won't be able to go back to the lab after this goes live. You'll be a star, don't worry. You don't know scientists. Hey, fish. What? No way. See? Over there. Sonia, ¿dónde te decía algo sobre vida? No. ¿Estás entendiendo esto, Ryan? Solid B-roll. Uh, Ryan? ¿Qué fue eso, Ryan? ¿Están still minando aquí? Suena como una explosión. Porque todos me preguntan a mí si yo soy un camarógrafo o no. ¿Estamos bien? No debería haber alguien más aquí. No, as longas que estemos juntos. No sé, me preguntan a mí como si yo subiera algo, pero yo ahí he ido solamente para filmar. O sea, no soy ni científico ni nada de eso, se supone. ¿Qué fue eso? System status. Emergency. High pressure shield enabled. Chris. Sonia. Low ambient light detected. Okay. Power system initialized. Squid ROV not found. Tool not found. Scanning. No. No, I shouldn't have taken this job. Scan complete. Map enabled. Calibrating stabilizers. Please look at ceiling. Please look at ground. Please align to horizon. Stabilizer calibration complete. Thrusters enabled. Move. Time to vacuum. What is that to vacuum? Spiral shield. I'll go on. The airfare mode has used to be most smooth. Please don't miss it. Hold on. ¡Oh, Dios mío! Por ejemplo, si lo mirara. Conexión establecida. Calculando el camino. Generación de camino completa. Comunicaciones online. Ryan, Chris, por favor, ven. ¿Alguien? Sonia, es Ryan. ¿Estás bien? Ryan, estoy bien. ¿Tú? Estoy bien. ¿Cómo está tu equipamiento? Seguro y corriendo. Estoy bajo en poder, como... minutos. Ah, esa es la energía que tenemos. Tenemos que reunirnos. ¿Qué? ¿Tienes suficiente poder? Muchos, horas. No te preocupes. Vea tu mapa. Ok. ¿Ves el botón hielo? Es yo. Seguro el camino generado. Ok, ok. ¿Dónde está Ryan? No sé. Los scans no se encuentran en cualquier lugar. Vamos a encontrarlo, Sonia. ¿Qué de lo que pasó ahí? Conexión. Ryan, ¿qué de lo que hacemos? Dios mío, espero que Chris esté bien. Me también. Sonia. Necesitamos aportar todo. Panicación nos va a matar. Ok. 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 Estoy haciendo mi mejor. Ryan, necesito hablar conmigo. Tú eres el experto. ¿Qué es el protocolo? ¿Cómo vamos a salir de aquí vivo? Lo primero es ahorrar el oxígeno, chiquilla. Si te pones ahí a hablar. Tenemos oxígeno, el calor y la presurización, ¿verdad? Sí. El agua no está muerta. Hay una corriente. Lo que nos llevó hacia abajo debe ciclo de vuelta. Solo seguimos la corriente y esperamos que nos lleve a la superficie. Ok. Estoy bajo en poder, así que nos reunimos y rechazamos. Esa es la primera prioridad. Luego encontramos a Chris. Así que tengamos poder. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Los luces. Se ve como un coro brillante. Un pequeño pecho, también. ¿Qué? Incluso aquí. Lo sé. No hace sentido. No lo entiendo. ¿Qué no entiendo? Tú eres el experto. El pecho. El coro. No hay luz en este lugar, Dev. No debería querer vivir aquí. No quiero vivir aquí. Estoy serio. La vida necesita energía. Bueno, hay energía aquí. El pecho. Oh, mierda. Veo algo. ¿El azul? Sí. Creo que es el coro. Sí. Eso es lo que vi. Oh, una corriente parece. Oh, no. ¿Qué? Hay un fuerte corriente en el camino. Decidiste seguir el corriente. Sí, lo hice. La botella. Aún en una pieza. Vamos. Ah, mierda. ¿Lo escuchas? Es terrorífico. Sí, puedo sentirlo. No, no. Uy, 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 uy. Es nueva. Le pasa la musika. Mira esto si no tengo algún bicho pegado al casco ¿Qué pasa esa corriente? Qué susto me da A mí me quedan 3 minutos Encima el pez me espera ¿sabes? En plan Si va el pez ¿Pierda esta señal? ¿Qué? ¿Es tú? Vengan cerca a la ROV SQUID y descargan ¿Qué? Ok Es mejor, pero todavía está bajo Es muy cerca El SQUID está bajo ahora también ¿Entonces dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión? Bueno, por lo menos sabemos de que con el calamar S nos podemos traspasar energía ¿Estamos aquí? ¿Dónde voy? Nada, ¿vay a seguirlo? A ver, ¿dónde vamos? La mapa, ve? Conveniente. Tienes las luces, así que seguid la camino. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La mapa, ve. Tienes las luces, así que sigues la camino. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué me dijo que no tienes aquí? No creo que no era importante. ¡Nos tenemos que concentrarnos! Yo me concentro mejor cuando sé de lo que se es. No importa el cual, si no puedes llegar a la superficie, ¡está muer aquí! Sonia, te preguntaste sobre protocollo, ¡dévenme conmigo! Oh, no sorpresa. Hmm. Casey. That was terrible. But remember, I'm down here with you. Let's just go. Okay. Agreed. Uff. I need you to get to the surface. I know. I see the tool. Go pick it up. This is the tool? It's huge. Good. It had energy left. I could use some more power. How? Try coming close and charging again. It equalizes. Okay. Asi for lo menos... Okay. Uh... What just happened? I've enabled flares. At least you'll have some light now. Okay. How did you... Each flare uses power. Once you run out of energy, you... ...are out of energy. You die. Okay. We both do. Got it. Make sure it works. It works. Good. Oh, wow. Look at this. Looks like those fish are coming my way. Careful. Look at me. Is it okay? I'm gonna go. I'm gonna go. Let's go. There has to be a way out of here. Estos peces están preocupados de las flores. Es una energía muy concentrada. Deben ser preocupados. Se ven maravillosos. Nunca he visto algo así. Tienen luces en sus cabezas. Dios, ¿qué ahora? Continuamos, espero hacia Chris. Vamos a empezar a buscar un saludo. Ok, si me necesitas, diga así y te encuentro. Ok, Sonia. ¿Qué? Dime todo lo que sabes sobre este lugar. Este proyecto. Alta. Pretendo que no sé nada. ¿Dónde empecé? Alta. ¿Por qué me confío? Bueno, la primera cosa que necesitas saber es que no soy Alta. Sonia, no... No sé si deberías confiar Alta, pero tienes que confiarme. Como si tienes que confiarme a ti. Estoy en cuenta de ti. ¿Estoy consciente? ¿Por aquí? Alta usaba imágenes para la investigación ambiental. Hustlen grants y subsidios. Crecimiento. Muy rápido. Uno de sus satélites de arroba encontró el campo de arroba. Estaban en el camino. Acabamos un saludo. Bien, vamos. Venimos. Venimos. Venimos, Sonia. Venimos. Conhección establecida. Calculando el camino. El camino de la generación falleció. ¿Para qué? Beacon enabled. Comunicaciones online. ¿Quién? Oh, ¿es serio eso? No puedo escuchar nada. Chris, ¿me escuchas? ¿Qué? Está en mi cabeza. Chris, gracias a Dios, está vivo. ¿Qué? Chris está ahí. Chris. Está en la mapa. No puedo escuchar nada. Pero tenemos que llegar a más. ¿Ves eso? Oh, oh, oh. Un gran pez. Creo que encontré un camino. ¡Bien! No fastidies. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sonia! ¡Suscríbete a un flare! ¡Cualquier algo! ¡Ryan! ¡Suscríbete! A ver, pues ya se me han comido. Sí, definitivamente creo que voy a cambiar. Creo que está muerto. ¿Es esto que es? ¡Oh! ¡Bail, bail, bail! ¡Bail! ¡Bail! ¡What! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? A ver, vamos a dejar de perder el tiempo. Claro, con el teclado no sé cómo llamar a esta mujer. Ah, con la Q. Vale, ¿y cómo nos...? Ven, un momento. ¿Qué usas para...? ¿Quieres venir? Sonia, ven aquí. Ah, con la E. Ok. Vale, vamos a ir hacia el punto verde, a ver si encontramos alguna salida. Nada. Por aquí. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí. 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 ¿Esta? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya hemos fallado dos disparos. Esos son los resorts del meteorito. Estamos bien. Continuamos moviendo. ¿Cómo? ¿Y eso? Ven aquí. Espera. Tenemos suficiente poder. ¡Vamos! Tenemos suficiente poder. ¡Vamos! ¡Pilla más, mujer! ¡Yepa! Vale, 75 minutos es el máximo. ¿Qué es eso? ¿Estos son como desbloqueables o qué? Sí, esto es como... recuerdos... de... Obviamente es un recuerdo de antes, pero... Ya sabes a lo que me refiero. Rememora recuerdos. ¡Ven aquí! Sonia. Ok. Estamos bien. Vamos a seguir adelante. Bueno, en caso de necesitar y de poder volver atrás, por lo menos tenemos reservas ahí. ¡Vamos! 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 Queriendo... Pues vámonos No sé qué gasta más y esto Hola, esto sí que gasta un montón voy a volver aquí a por esto ¡Hey, Sonya! ¡En mi camino! Hay que ir con cuidado ¿Todo gritos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Continúe siguiendo el crimen Sí, estoy buscando un exito ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! Continúe moviendo. ¡Ryan, ayuda! ¡Vamos! ¿Todo bien? Justo antes de que el movimiento cambió, vimos el pecho, y luego el ruido. Chris dijo que suena como explosiones, ¿recuerdas? Sí. ¿Qué piensas? ¿Estás preguntando esto? Sí, por supuesto. Me confundiría que Alta te mataría dos empleados, y un director bueno conocido, porque no quieren el público saber sobre el pecho extraño. Bueno, en realidad, se hace sentido si... ¿Y Ryan, pretend que estoy mirando a ti muerto en el ojo? Tenemos cosas más importantes para preocuparte. Sí, claro. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¡Nos vemos en el ojo! ¡Nos vemos en el ojo! ¡Nos vemos en el poder! ¡Nos vemos en el ojo! ¡Nos vemos en el ojo! ¡Nos vemos! Creo que me voy a asustar. ¡Qué pedazo de pez! ¿Qué está pasando? ¿Esta chica cómo se lo piensa, eh? ¡Qué pedazo de pez! ¿Otro? ¿Pero y esos bichos? Espérate porque no me da tiempo. ¿Qué pedazo de pez? ¿Música de violines? ¿En serio? Venga, sin tensión, eh. ¿Tengo que ir por ese camino entonces? ¿Puedes creer en este lugar? ¿Qué pedazo de pez? 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 ¿Por aquí, supongo? ¿Qué pedazo de pez? ¿Por aquí? ¿Qué pedazo de pez? ¿Por aquí cabe? ¿Qué es eso? No, 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 no. Get up. Vale, vamos a rellenarnos. Saben que tengo mala puntería y por eso ponen tantas reservas de estas. Vale, o sea que hay un pet girando por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si alguien escucha, el pecho de abajo de este lado están flotando. ¡Hisa, что ты! No, 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 no. es que le acabo de dar vale pues que empiezo a recolectar esto seguimos adelante de momento por energía no nos vamos a morir hola Benz que tal estas a ver un segundito vale vamos para allá que nombre más raro te has puesto no conexión establecido calculando el camino a ver a quién nos hemos conectado vale o sea eso sí que hace daño si puedes pillar eso si venga va uy va la corriente me está fallando el casco o lo que sea no me controlo oscuro vale no me controla el camino Deberíamos escuchar a Alta, verían nuestro estatus de emergencia. ¡Oh, mierda! Veo a ti. ¿Qué? He encontrado el gran rojo de Jellifish. ¡Chis! ¡Chis, te puedo escuchar! Pero está en rara forma. ¿Me escuchas? ¡Chis! Yo creo que Chris tiene la recepción estropeada. Veo a ti moviendo, pero no puedo escucharlo. Sonia, está cerca del otro rojo, el Jellifish. Está funcionando, pero está roto. Bien, al menos podemos llegar a él ahora. Hola, Sonia, Ryan. Estoy aquí. Hola. Aún no hay nada? No lo escucho. Sonia, Ryan. ¡Say! Seguimos de nuevo. Él todavía no me escucha, pero... Él nos ve en la mat. No hay manera que las comunicaciones básicas pueden ser tan mal. ¿Qué está pasando aquí? Estamos mucho más profundo de lo que deberíamos estar, y estamos encarados por gran cantidad de grado. Al menos puedes escuchar, Chris. Qué fabulamiento! Delirio de una luna que usaba a la backs de la ropa! Y fixed. Un abrazo de la luz. ertín. Mantén tu distancia. Están viendo a nosotros. ¡Qué sueño! Esto es increíble. Ridiculoso. Son los peces quienes hacen los ruidos. ¡Ay, qué tuto! ¡Ay, qué tuto! Yo sigo al calamar. ¡Ay, qué tuto! 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 Oh, lo sabía. O sea, no es que te coman, sino que son radioactivos o algo. ¡Hazlo en este lugar! El rojo de ahí... Es algo que... ¿Es el pez que nos ha atacado? Bueno, no voy a volver. Veas tú. ¿Qué? El rojo sigue actuando. Lo sé. Al menos la herramienta es sólida. Buen trabajo. Ryan, no soy una excepción. Los ingenieros de Alta son algunos de los mejores del mundo. Los mejores. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabotaje? Podrían dispararnos a la superficie, así que están escambiando para terminar el trabajo. ¿Estás terminado? Me voy a quedar sin pantalla en el momento más inoportuno, ya verás. No sé. No sé. No sé. Y estos peces que comen para estar tan grandes, porque aquí no hay mucha fauna, que digamos. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver en la piscina. Oh, Dios mío. Vamos a encontrar nuestro propio camino. No hay que ver en la piscina que aparece ahí en rojo. Pero si es que casi no se puede luchar contra la corriente. Hey, Sonya, hold on. Hold on, pero si me está llevando. No puedo ir hacia atrás, muchacha. Uy, 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 que me lleva la corriente. Mucho, el calamar va de maravilla, eh. Vamos, chica. Pero, pero... ¿Cómo quieres que pase yo por ahí? Animal. Oh, una apertura. Vamos. Por lo visto al calamar no lo llegan a atacar. Eso es bien. Oh, 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 me voy para atrás. Si es que no puedo ir por ahí. Si es que la corriente me está llevando. Hola. Es que la corriente parece que va hacia adelante, pero en realidad no. va en contra. Mira, otra vez para atrás. Hola. 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 ¿Voy? Cominor. A ver, siguiendo bajo no me afecta tanto la corriente. ¡Quieto! ¿Puedes ir hacia abajo por favor? Más abajo por favor Más abajo por favor Parece que yendo por aquí abajo no afecta tanto la corriente ¿Hemos vuelto al principio? Sonia Vale, ¿ahora para dónde? Pienso que habíamos vuelto al principio ¿Qué? ¿Qué? No puedo mover ¿Ryan? Ryan, diga algo Espera... ¿Chris? ¿Puedes no escuchar? ¿Qué? ¿Alguien no escuchar? ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Ha, 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 ha. Wow, wow, wow. Espérate, este no... No, este quiere el disparo del bueno. Tú no, quédate del medio. ¿Dónde va esta loca? ¿Seguro que esta tía sabe dónde va? Sí, perdón. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! Me parece que hay mucho de frío aquí. Me parece... Sí. Vamos. ¡Por aquí, Sonia! Vamos. ¡Muy bien! Estos chicos de nuevo. Vale, hay que recojar ese. El que es por aquí. Vale, hay que recojar ese. Estoy... Hola, Nicolás. Bienvenido. Estoy muy bien por aquí, de fin de semana. Yepa. ¿Tú qué tal estás? No, no, no. ¡Va a salir por aquí! ¿Estas perdido de nuevo? ¡Mueros, Cris! ¿Qué que son? No, todavía nothing está aquí. ¡Alternativa! Ok, ¡vá, no! La concentración de deslizamiento es más alto que estimada y ha destabilizado este sitio. El corriente de la convección de las corrientes... ¿Vale? Tal vez fue un accidente. No se mataría a nosotros. No hay lugar, no hay tiempo. Llegué otra vez. Pero definitivamente sonó más limpio. Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy trabajando con ideas. Algo sobre todo este deslizamiento destabilizando todo. Bueno, pues ahora sabemos de que la empresa está alta, que se llama así, digamos explotó el meteorito este, que es lo que estamos recogiendo que no está energía, y explotó en el sentido de hacer negocio con él y demás. Y que ahora que he venido yo para filmar esto, resulta que descubrimos vida y de repente, así porque sí, ¿qué es eso? Y que así porque sí, ¿qué es esa luz? ¿Ves eso? No, ¿qué ves? Ví a un flash, no podía saber lo que era. Ví a un flash, no podía saber lo que era. Pero si lo sabían y no quería saberlo, ¿qué es eso ahora? ¿Vale que intentan matar a nosotros? Un segundo. ¿Y si el debrero es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Los debrero se preocupan a los investidores? ¿Los debrero se preocupan a todos los que matan a las personas para esconderlos? ¿Los debrero se preocupan a las personas para esconderlos? ¿Los debrero se preocupan a las personas para esconderlos? ¿Qué piensas tú? No sé. Si necesitas el grande, necesitas el Doty. ¿Los debrero se preocupan a las personas para esconderlos? ¿Los debrero? ¿Los debrero se preocupan a las personas para esconderlos? Venga, te hagan más rápido, ¿eh? No pierdo el tiempo Tenemos suficiente poder, vamos Sí, este no estaba en la lista, pero como ya hemos hecho un montón de ella Y quiero alternar de esos juegos que Quiero alternar esos juegos que son larguitos, como Subnautica y demás Con otros juegos así que sean más cortos Como este, Little Nightmares y esas cosas ¿Para qué me traes por aquí entonces? ¿Tendría que verle disparar al PCGOS? Porque ahora me va a comer, así dándome un susto ¿Otra vez? ¿Sonja? ¿Cris? ¿Tiene que hacer algo? No puedo mover de nuevo No puedo mover de nuevo si me escuchas Thrust is enabled Good, you can hear me I tried moving around to get better reception Not sure how long this will last So I'll get right to it Hold on I can't imagine the shit you've seen swimming around We need answers The way I see it, there are two explanations Theorizing That Alta has no idea the debris fucked up everything around it The ice destabilized up top In wrong place, wrong time Or we saw too much Protect their investment He has some ideas Alta tried to shut us down What ideas? Hold on I don't know if he's gone or just thinking He's trying to figure out if this was an accident or Alta tried to kill us Basically Ryan, I don't care what happened I just want to get out of here I know what I need to know I'm getting us out of here And I need to know what we're up against Okay, okay I'm trying to get us out of here too I'm just saying Not hearing Chris It's hard to follow I understand What is this light? My eyes I'm fine now He's doing a lot of strange things, huh? Fuck, I had you Wait, I heard something What? Sonia, hold on So what do you think? Should we be more worried about Alta taking us out Or the debris fucking us and our equipment out Like the ice and the fish All I want to know is Who's the bigger threat? But why do you stop me, fool? I'm over for debris Ryan, we should keep going Alright Luz y los dientes I didn't want to say anything But I think it's obvious Is he still talking? Yes He wants to know what's the bigger threat Alta or the debris And? The lying bastards I can't believe it I can't believe I trusted my company I knew my department was a bubble But I had no idea Alta was capable of this He's blaming Alta So sloppy too No, of course They can't let people know what the debris did to these creatures It's unsafe Investors would pull out They'd lose everything Diving accidents happen all the time I can't believe this is happening again Rest in peace, Casey Ryan Casey died before Alta even knew about the debris Let's go Buckle Go where? If Chris is right What's going to happen at the surface? What's going to happen if we stay down here? Let's go Hey, Sonya On my way Ryan, look at this What? Thorns? Really? This place Ryan Ryan Have you ever been attacked by a shark? Damn it Sharks too It's a shark It looks like they're going to be in the spikes I guess that's where we're going to be Let's go Wait, I want to get up Oh Oh Pero ¿Por qué no dispara otra vez? Ahora sí Uno, uno Dos Tres Entonces a ese le debería dar dos más Para cargármelo Uno Dos Sí Estupendo Vale, tres disparos O sea, más de tres minutos Perdidos por cada tiburón Pero bueno, ya lo sabemos ¿Tú estás viendo el movimiento de estos peces? Chris, otra vez, más ideas ¿Tú has visto algo así? ¿Tú intenciona? ¿Tú... en sínc? Él está hablando de movimiento de peces Parece que están siendo controlados Alta estudió el movimiento de peces Cuando construyeron los ROVs Alta diseñó ROVs basado en un rojo y un periódico Para una razón He escuchado rumores de Alta's hybrid AIs Trying to use actual creatures As organic drones Chris is going off on some real sci-fi shit now Just give me the secret test We better find him soon Fuck I don't... Yeah Tiburones ¿Por qué tiburones? Uh... Madre mía, hay un montón ¿Y la loca esta por dónde se ha ido? ¿Me atacan al calamar? Yo voy a ir por aquí detrás Que no quiero perder más tiempo disparándoles ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Espero que no nos sigan aquí Yo también Vale, pero ahora se acaban Voy a tener que dispararle, ¿verdad? Corre, corre Se acerca uno Lo veo en el radar Corre ¡Uy, uy, 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 uy! No hay poca ¡Perdad, 바porte! ¡Perdad, espero que salga por aquí! ¿Cómo? ¿No pienso saltar? ¿Qué dices? Madrecita lo que hay ahí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Tía, ¿dónde estás? Bueno, estamos muy mal, eh. ¿Tengo que ir hacia allí? ¿Ya te aclaras? Pues nos estamos quedando sin energía, eh. ¿Qué hace esta? ¿G combustible? No, no. Sí. A reiteración. A believe. ¡Suscríbete! Pero... pero... no entiendo No sé de dónde me sale ese, si se supone que estaba contra la pared No, ese no ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, tía! ¿Por qué tengo que ir? Ya se me va la pantalla pero esta tía esta tía me quiere matar macho Y hacia dónde quieres que vaya, o sea, reacciona. Sonia, ven aquí. Ok. Ah, ahora vienes hacia aquí. Sería un imbécil. Qué paliza te daba. Oh, energía. Vamos. Me tiene mareado, ¿eh? ¿Cuando la vea le voy a dar de sopapos en la cara? ¿Verdad? ¿Cuando la vea le voy a dar de sopapos en la cara? No sé si me está trolleando o... Hola, Damián, ¿qué tal estás? Otra vez... ¿Verdad? 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 ¿Y la pantallita? Ah! Yo no puedo ir a menos del vez. ¿Verdad? Wow... ¿Me voy a asustar, verdad? ¿Puedo explicar? Estamos bien, continuamos a ir. Tenemos suficiente poder, ¡vamos! ¡Oh! Es tan quieto. Y nos mola. Si está tan calmado, algo va a pasar. Uy, la corriente. Voy frenando. Juego guardado ya. Algo va a pasar. ¡Hola! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Debería un golpe? No sé. No sé. Un salario. ¡Oh! Yo, 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 yo. Aquí hay otro. Y hay uno. ¡Hala! Se me ha ido la cámara. Macho. ¡Jo, macho! Salen por todos lados. Pues nada. Me matarán. Nada. De verdad, ¿eh? ¿Qué? Vale, voy a ir todo por un lado, en vez de ir por todo en medio. Vaya, por Dios. Vale, aquí hay uno. ¡Guchan es Bobbitt, ¿sabes? Bueno, en serio llegan hasta ahí. Y me han movido del sitio. O sea, yo estaba súper pegadito a la pared. Vale. No. No. Joder. Si es que se ponen todos ahí en secuencia. Míralo. Sonia. Sonia. Vale, tenemos que ir ahí al medio. Para pillar esto. Just glad that's over. Just glad that's over. Hay un montón de meteoritos, ¿eh? Y si todo esto es el meteorito, o ha devastado la tierra, porque es enorme. Vamos a ver, vamos a ver ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ahora mismo tengo muchos minutos. Tres muertos. Son muchísimos. Mete. 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 ¡Ah! ¡Ey! ¿Cómo se acerca ese tanto? Aquí no hay más pinchos. Pues habrá que tirar de antorchas. ¿Quién está hablando? ¿Habéis oído esa voz, verdad? Tres. 50. ¿En algunas cosas las tiburones están ahí detrás. Esta tía se ha quedado pillada. ¿Qué leches haces? ¿Estás tonta o qué? ¿Qué leches haces? 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 ¿Qué leches? ¿Qué leches? Porque eso es lo peor que pueden hacer. Espera que nos mueren. ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Quién susurra? ¿Qué ha sido eso? 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 Sí, eso fue raro. Creo que piensan que vamos a hacerlo. Espero que estén correctos. Sí, yo también. Cazado. Trincheras y árboles. Lo dicho, me parece un poco monótono el estar siempre como en el mismo escenario. ¿Vale que el tema de tiburones y cosas así dan ese toque? Pero... Bueno, mira, aquí han puesto árboles ahora. ¡Gracias! Un bosque. Un bosque hermoso. ¿Qué más? Va a ser difícil ver cosas aquí. Lo sé. Un tiburón. ¿Por qué tiene que haber un tiburón? ¿Por qué tiene que haber un tiburón? ¿Por qué tiene que haber un tiburón? Necesitamos que viajar por alguna vez. Tengo que no hacer demasiado ruido. Ryan, no estoy todavía ahí. No puedo... No puedo... Si te hace sentir mejor, pero... Vamos. Ok. Apaga las luces. Uy, 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 uy. Bien. Me ataca a través de esto. Esto está mal. Vale, si me pongo una bengala justo en mí... Parece que se asustan también. Muy bien. Si lo sé... Lo podría haber sabido de eso antes. ¿De dónde tengo que ir? ¿Cómo? Vamos a quedar bajo y esperamos que nada nos ve en las luces. Espero que nada nos ve en las luces. Sí, yo también lo espero. ¿No puedo disparar? Me deja de disparar, tú. Es que me estoy fijando en el radar y cuando veo que se acerca el puntito... Disparo. Uy, qué mal rollo. Uy. Bajón de FPS. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Prepulsores! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, genial! ¡Están me moviendo alrededor! Si no me pierdan, me van a intentar enfocarme a otro lado. ¿Qué más? Ok. Voy a pararlo de nuevo. ¡Mierda! No es divertido estar tomando por un rato en tu propio suelo. ¡Ryan! ¡Cuidado! Pero vamos a ver. El tío este no estaba dentro de... No estaba dentro de... No estaba dentro de... De un submarino o algo así. Qué mal da que lo controlan en el traje, si está en un submarino. ¡Vamos! 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 No me dan tanto miedo Si tienes las manos corruptas y no puedes mover ¿Qué más tienes que hacer? Hay muchos Hay muchos Wow, son muchos ¿Que has dicho que? ¿Que hace que el chiste me ha despejado? No me esperaba esa Estaba mirando aquí al sitio este despejado Por aquí, Sonia Vamos Están despejando ¿Por qué? ¿Por qué están despejando? Deben ser miedo de algo aquí Uy Se me ha ido la cámara Flujo ¿Por qué han parado? Pues porque ahora viene aquí un pedazo de megalodón Y se acaba el juego Vale, pero ya estamos aquí ¿Que podrían estar miedo? No hay mucho aquí Lo sé Pero hay dos situaciones quietas Exactamente Yo voy a seguir a rat de suelo Yo voy a seguir a rat de suelo Yo voy a seguir a rat de suelo Bueno, mientras esta señorita busca esas cosas Bueno, mientras esta señorita busca esas cosas Voy a hacer una cosa Ah, hay un despejado Lo he entendido, no te preocupes No te preocupes Hey, Sonia En mi camino No nos Tampoco Muchas gracias A ver, están... Otra vez jugueteando con el traje Quédate abajo. Quédate fuera de la corriente para que no nos salga. No se puede evitar la corriente mucho más. No. Hay un montón de meteoritos, ¿eh? Madre mía, la cámara como me la están dejando. ¡Uff! ¡Cuánta luz! ¡Oh, la cámara! ¿A qué le están haciendo a la pantalla? Sí, el esquí está todo por el lugar. Ok. Just checking my thrusters, ¿no? Tengo control full. Ven aquí. El flow no está bajando. ¿Dónde está nos llevando? No tengo idea. Oh, Sonia se ha ido por el otro lado. Sonia, ven aquí. Ok. En serio, no sé cuál es el camino. La piña esta sigue jugando con la cámara. Por eso se ve tan mal. Ahora va todo en blanco y negro. No puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar... Y ahora va todo en blanco. Se ha parado la corriente ahora. O sea, esto no es natural, ¿o qué? Ok. No podemos esperar mucho más. Espere. Ok. Creo que vuelve a normal. Este puede ser nuestro disparo. Procesa el arco. Ok. Ok. El señal ha desaparecido. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Estamos bien. Continuamos. ¡Vamos! ¡Ajmit! 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 ¡Los helicóritas! ¡Pueden ponerlo ya todo directamente! ¡Ajmit! ¡Trucha ártica! No lo recojas, voy a beber... No sé cuánto más le quedará, espero que poco porque me gustaría hacerlo todo el tirón. ¿Qué? ¿Qué es eso? No puedo aguantar esto. No puedo simplemente estar aquí. No voy a esperar aquí y morir. Tengo que ir a mover. Oh, Dios mío. Me está llevando la corriente, no puedo hacer nada. ¿Qué es eso? Ah, ¿las truchas esas o qué? Sonia, ¿puedes venir, hija mía? Que estás en el quinto pino. Que estás como por una emergencia. Mira, tía, me estás cansando. No, tú no, tú. ¿Y esto qué es? Te atraché. Te atraché, Alta. Llegué mi flujo de la helada. Ya no tienes que resolverlo, no malvado. Puedes esconderse este lugar de la world, pero no puedes esconderse tu propiedades. ¿Tú una broma? ¡Vas una broma, broma de broma! ¿Qué te estás esperando? ¿Qué tipo de broma tienes que planear? Estoy listo. ¡Estoy listo para morir! Necesitamos llegar a Chris. Él está en un lugar realmente malo. Sigue ahí, Chris. Tenemos suficiente poder. ¡Vamos! Uh... ¿Alta? ¿Systeme? ¿System status? System status. Emergency. Gracias. ¿Todo bien? Creo que así. Aún se acostumbro a este vestido. Ryan, ¿qué estás haciendo? Yo nada. ¿Qué estoy haciendo? Ey, Sonia. Hold on. Madre mía, qué ruido se hace esto. Oh, Dios. Yo pensaba que era la música de ambiente y resulta que es un pez que está a punto de morderme. Muy bien. ¿Faltan 10 minutos? ¿Para qué? ¿Cuál es ese cinturón? ¿Cuál es ese cinturón? Me perdón. Tú ganas. Llegué. 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 Tenemos suficiente poder. Vamos. Llegué. Lore. Vale, ¿verdad? Vale, vale. Vale. Vale, vale. Pero ahí está loca ¿qué hacía ahí ahora? Vale. 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 Esto sigue yendo prácticamente solo, eh. Esto gira cuando quiere y hace lo que le da la gana. La tía esta está en Nármina, ¿sabes? Pero tía, ¿vas a venir? ¿Se puede saber dónde está esta tía? ¡Hey! ¡Sonia! ¡En mi camino! ¡Sonia, ven aquí! ¿Ok? Que no puedo avanzar contra la corriente. Esa tía es tonta. Cuando entra más cerca, peor se ve todo. ¿Y si subo? Si subo, pues perfecto. ¡Hey! ¡Sonia! Pero no puedo avanzar para allá porque está la corriente. Mira, tía, que te den. Me voy yo solo. ¿Dónde estamos? Este lugar solo sigue pasando. ¡Sonia, ven aquí! Bien. ¿No te acerques? ¿No te acerques? ¿No te acerques? la tía esa cuando esté en la pantalla de carga, porque la es muy inútil se queda atascada por ahí. Uy, qué susto me da contra la roca. Ahora esperemos que aparezca a mi lado, porque la es muy imbécil se quedaría atascada. Mandíbula, arriba, abajo, abrir y cerrar. Ya me van a comer. Vaya, hola. Inútil. Estas cosas son enormes. No las toques. Más tiburones. ¿Lo de abajo se puede tocar o también es malo? Debo estar ahí. Atento a... Ahí va. Al radar. Y a estas cosas. Vente por aquí, anda. Que investigas tú demasiado por ahí sola. Otra vez están con la pantalla. Me cago en. Ryan. Oh, no. Ryan. Ryan. Mi suit just said mi nombre. I swear, Sonia, si mi suit starts talking to me, I don't... I'm scared, man. I have no control. I'm just waiting to die. Sonia, have you heard anything? I'm just waiting to die. Only you so far. If you can't find my suit, I doubt they... Close my eyes and I feel like I'm falling. Good. I'm not sinking. I'm floating. I'm falling. Ah, fast. Just falling. Waiting for the ground. Vamos a ir hacia abajo. El suelo es bueno. El suelo es amigo. No comida. Madre mía. Que se me va a apagar el traje en el momento más inoportuno. Pero quieres ir hacia abajo. Gracias. 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 Hostia, ahí. ¿Están justo aquí al lado? A ver, minutos. Aunque me controlen el traje, me da igual. Sonia. Necesito minutos. ¿Y este qué hace aquí? No me lo marcaba el radar, tú. Pero, ¿qué hacen por aquí? Que no me lo marque el radar. ¿Qué? Hostia, rápido. ¿Qué? 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 No me lo marcaba el radar, no me lo marcaba en el radar. ¡Por aquí, Sonia! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Sonia! ¡En mi camino! ¡Dios! ¡Sus de pano de frío! ¿Ves esto? ¡Eso no parece amigable! ¿De qué camino? No sé. ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha chillado, loco? ¿Quedan más? Vale. Ya está muerto. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ya quieres mostrar el camino? Mírala. Se ha vuelto loca. Sonia, ven aquí. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Qué inútil, tío. Me está siguiendo sin más. Y esto es que no lleva a ningún lado. Y esto es que no lleva a ningún lado. ok. Se acaba de salir del mapa? ¿Qué pasa? Esta tía de alguna forma ha atravesado el hielo... de donde estábamos... vaya tela... ¿Qué pasa? 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 Ah, me voy a pinchar. Ahora pues no. ¿Qué te pasa? Vale, ¿y ahora qué? No entiendo por qué ponen gritos como ambiente, ¿sabes? Yo a esta tía no la entiendo. Yo, 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 yo. ¿Estos son más grandes o...? Siento que algunos escenarios son demasiado largos. Ella simplemente es arrepentirse una y otra vez. No, 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 no. ¿Qué es eso de como que pierde aire? Sí. Este lugar está llegando a mí. Tiene que terminar. No puedes seguir. Pues a ver se acaba pronto. Uy. 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 Ryan, la mapa. El ROV de Jellyfish está justo alrededor del corner. Vamos a ver si es verdad. Y Chris sigue vivo también. Que eso es otro. Oh, míralo. ¿Es el ROV? Sí, tiene que ser. Chris. No veo... Debería vernos. Chris, abres vuestros ojos. Chris. No está moviendo. Algo está mal. Vamos. El ROV se ha permitido. No. Ryan. Hombre. En serio, tío. Creo que están girando demasiado los acontecimientos. Esto es como para que no te sigas avanzando en el juego Você está ahí No 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 This way Right ¡Suscríbete! ¿Y ese pedazo de p? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por qué están haciendo esto si no hay meteritos por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Ey! ¡Stop! ¡Priyan! ¡Briyan! ¡Shhh! ¡No! ¡Briyan! No, estoy subiendo. No, ellos me subiendo. No, no, por favor, no. Ellos me subiendo. No puedo hacer nada. ¿Qué diablos están haciendo? Esto es inhuman. ¡Haz! ¡Haz! Oh, Dios mío. Ellos subiendo a Chris. ¿Tambiando a él? Ellos tienen control completo de su espuma. Él está subiendo. Ellos subiendo. No. Sonia, estoy siguiente. Si pueden llegar a él, ellos me llegan a pronto. Estamos casi ahí. Sé que estamos cerca. ¿Y luego qué? Ellos no pueden hacer nada más una vez que estás en la superficie. Sí, consigo llegar. ¡Hey! ¡Eso es fácil! Sonia, mi display está deslizando. ¿Tienes visto esto? No todavía. ¡Pero Dios mío! Mi display es todo lo que tengo en el momento. ¿Eso es worth esto? El traje me está insultando, ¿sabes? Brian, you failed. El traje me está Hiller, No, gyro mír louco. Usted está listo. Isten now, el traje me está whisper. Mamá amed Bro raj mír louco Quería más lenta, por favor. No, pilla a otro. Ya, ¿quieres pillar otro? Por aquí, Sonia. Vamos. Estamos bien. Vamos a seguir moviendo. Sonia, no puedo moverme. Están realmente intentando. Ok, estoy aquí. Seguí a mí. Que te siga como. Si me están controlando. Esa otra vez se repite. Este nuevo, ¿qué es eso? Hey, Sonia. En mi camino. Pero esta tía, macho, en serio. No me está gustando mucho el tema del juego, ¿eh? Dos minutos de prevención. O sea, el tema de la historia y demás, sí, me tiene intrigado, pero... Entre que esta tía hace lo que le da la gana y se está repitiendo todo demasiado... ¿Qué vuelta está dando? ¿Hola? ¿Hola? Es que voy a pasar, voy a tirar para adelante y ya está. Y ahora, ¿por qué te vas hasta allí? Sonia, ven aquí. ¿Ok? Todavía está deslizando. No puedo pegar nada. Todavía no puedo tomar esto. No sé dónde estoy. Seguir a las luces de luz. Tal vez un pez. Tal vez un pez. Tal vez un pez. ¿Qué le importa? 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 Es una tortura, es una tortura Alta ¿Qué hice? ¿Qué podría haber hecho? Yo hubiera hecho nada Yo haría nada, por favor Estoy tan confuso Solo para que quédense Quédense, quédense Quédense que estos peces no son malos Que la muerte ha producido a la Cielo Cielo Aaaaaaah Me ha parecido el chico ese Por aquí Ok Hey, Sonia Espérate Es que esta tía no deja de irse para allá atrás Que tiene frito Como voy súper lento O sea Mira, quiere que vaya para atrás Vamos para atrás Ahora quiere que vayamos para el otro lado Es que te mataba Esta tía no sabe... Yo que sé No veo nada No veo nada La gente está todavía con la pantalla haciendo cosas Es que es a lo que me refiero Es bastante repetitivo ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ostias tía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, se van a quedar un poquito quietos A ver A ver si esto acelera ahora Toma ahí la pantalla De que sí ¿Para dónde vas hija de mi vida? ¿Para dónde vas hija de mi vida? ¿Para dónde vas hija de mi vida? No es miedo En el momento Olviendo El otro Macho Nunca me había aburrido con un juego Pero es que este se está llevando a la palma A ver ¿Para dónde quieres ir ahora, bonita? Por que estamos en el principio ¡Gracias por ver! 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 ¡No voy a volver! ¡No hay manera de ir! ¡Ahí está! ¡Esa tiene que ser la superficie! ¡Ryan! ¡Lo hemos hecho! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Es una mitad de la superficie! Espero ¿Dónde está la tía? No, no. No, no. No, no. No, no. Connection established. Alta global network online. Oh, thank God. Start recording. Alta HQ, this is Sonia Rossi. There was an accident at the film site, and all three of us were trapped. There's a whole network of caves down here, Full of dangerous creatures I'm still stuck below with no light I don't know where or how deep I have two hours left and need a rescue My beacon isn't working You'll have to locate me another way Dr. Chris Shepard did not make it And his body is near the squid ROV Ryan Norcott is alive And at the surface, but he's not well He's been experiencing visual and auditory Hallucinations for several hours At increasing levels of intensity Stemming from what I think is severe psychosis He thinks Chris is still alive And that Ulta's trying to kill us That we weren't supposed to see any of what we saw He thinks that Ulta's controlling his and Chris' suits remotely By connecting through the debris or something And that Chris has been forcibly dragged back down And needs rescue Remember, he thinks Ulta wants him dead So keep that in mind He needs help immediately Stop Send recording Ulta Emergency Channel ¿Y ahora qué? 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 Vaya rollazo de juego, tronco Pues nada, gente Yo la verdad es que no No esperaba esto Yo la verdad es que no lo he disfrutado A ver, la historia, bien El final, un asco Porque al final Porque al final te quedas en plan ¿Y ahora qué? Y el juego es muy repetitivo Es escenario, tres escenarios Todo el tiempo lo mismo Es un poco rollo Sinceramente Así que Yo no lo recomiendo El juego El juego, o sea Si dicen de comprarlo O queréis comprarlo Yo no lo recomiendo Pero bueno Hasta aquí por hoy No creo que os haya gustado Porque si a mí no me ha gustado Yo creo que a vosotros tampoco Y nada más Nos veremos en el siguiente Vale Adiós